Música Armando esta vida que tengo y no puedo vivir No es luz que camina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu muero parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento a tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuerpo Al menor movimiento de tu cuerpo a andar Yo a tu lado lo siento las horas que van por el tiempo Y mi acuerdo que llevo en mi pecho la herida mortal